Ni para bien ni para mal, verdad de Dios, de ti me acuerdo Cuando desato el nudo de una relación, asunto muerto Si te han contado que yo hablo mal de ti, no es cosa mía No tengo tiempo de gastar mi libertad en tonterías Ya te olvidé, es más, como dijiste que te llamas Es raro que me olvide de una dama, sobre todo si fue una luz en mi alma Perdón por qué, la vida es la que cobra en estos casos Si tú me has traicionado es tu pecado Y solamente Dios ha de juzgarlo Ni para bien ni para mal, verdad de Dios, de ti me acuerdo Anestesíe mi corazón para olvidar un mal recuerdo Ya te olvidé, es más, como dijiste que te llamas Es raro que me olvide de una dama, sobre todo si fue una luz en mi alma Perdón por qué, la vida es la que cobra en quien decide El número y la casa sí coinciden Pero el hombre que busca aquí no vive Que me encanta, entrete, es más, como dijiste que te llama